Y nos vamos a recordar ese lugar donde uno estuvo y cuando vuelve ya no es lo que era, Barrio Pobre. En este barrio que reliquia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clave lina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en tus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de sus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y yo me iznaba la tristeza cuando te di mi última adiós. Barrio, Barrio Pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces llorí tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iba en pálidas auroras, con paso firme a mi jornada de labor, cordial y simple da la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche uraña y fría, sale del mundo buen y simple del ayer, tome la esquina sin pensar lo que perdía, no fuese el rumbo para nunca más volver. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y yo me iznaba la tristeza cuando te di mi última adiós. Barrio, Barrio Pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Barrio, 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 Barrio.